Decía en otro vídeo, esta es la entrada del puente Alsina, en Pompeya. Ahí se ve un poco el puente. ¿Lo ven? Es una preciosa fachada colonial. Es imponente, realmente es muy lindo. Uno pasa muchas veces, miren que bello como está pintado. Uno pasa muchas veces con autos por acá y no se da cuenta, no se fija en el detalle de lo que es esa entrada majestuosa. Continuamos recorriendo Pompeya. Acá son todas fábricas, depósitos. No hay viviendas prácticamente, estamos casi contra el riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. El riachuelo es un río. Para los que no saben, porque no viven acá, el riachuelo divide la ciudad de Buenos Aires con lo que sería la provincia de Buenos Aires. Es el límite de la capital federal. En este caso, ese puente conecta, como les dije, la zona sur. La zona sur siempre es en referencia a capital federal. Son tan obligo la gente que vive en capital federal que la provincia de Buenos Aires está dividida de acuerdo a cómo le queda a la propia capital federal. Si le queda al norte, si le queda al sur, si le queda al oeste. ¿Se entiende? Entonces la zona sur sería al sur de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Un pedacito de bicisenda. Seguimos por Pompeya. Casi, casi, casi contra el límite, o prácticamente contra el límite de la ciudad de Buenos Aires, contra el límite sur, contra el riachuelo. Casi, casi, casi contra el límite, o prácticamente contra el límite, de la ciudad de Buenos Aires. ese es el coto Pompeya lo que dejamos recién en la avenida Intendente Rabanal y ahora vamos hacia la zona otra vez de avenida Sainz Sainz